Dayana García, la bandiva. Hola, soy Dayana García y soy en la final de Tengo Talento, Mucho Talento. La primera vez que concursé era en la tercera temporada de Tengo Talento y tenía tan solo 10 años. Y fue una experiencia increíble. En la sexta temporada regresé más preparada. Que aunque lloré, te pida y te imploré, no vas a volver. Y cumplí uno de mis sueños de conocer a la diva de la banda, Jenny Rivera. Y ahora regreso en la doceava temporada con más experiencia y muchas ganas de triunfar. Me siento una chica muy afortunada porque a los 17 años canté con mi ídolo, Luis Coronel. Que todo lo mío es tuyo, creo que te ha quedado claro. Y ahora estoy en la final de este gran show que se ve a nivel nacional. Los jueces me han dicho cosas muy bonitas. Sigue cantando con ese sentimiento y Dios te bendiga. Y todo bien. Muchas gracias. Pero lo que me dijo Luis Coronel me dejó sin palabras. Yo puedo decir de lo más profundo de mi corazón, yo soy tu fan también. Que tu ídolo te diga que él es tu fan, es lo máximo. Estoy viviendo un sueño del cual no quiero despertar. Quiero ganar Tengo Talento, Mucho Talento, porque quiero ser una artista reconocida como Jenny Rivera. Yo soy una cantante gracias a Tengo Talento, Mucho Talento. Y esta noche voy a ser la ganadora. Es la fan número uno de Luis Coronel, Dayana García, la bandida. No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Y aunque a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado este capricho. Me ha venido a verte hundido. Para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Y ya lo ves como el cariño nos arrastra y nos humilla. Y ya lo ves como el cariño nos arrastra y nos humilla. No, 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 no. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Ya sabía que la revancha te tenía que hacer perder. Ay, te dejo Mira el precio Ya que tanto te adorabas Pa' que veas cuál es el precio Y las leyes del querer ¡Bien! ¡Dajana García! ¡Mira eso, Dayana! ¡Bonito, bonito, bonito! El VIP de pie, Ana Bárbara, está de pie ¿Qué te parece eso? ¡Mira eso! VIP todos de pie, Ana Bárbara también Gracias Una noche hermosa para ti, Dayana Muchos nervios porque hay mucha competencia Pero le di todo lo que pude Y ojalá que le gustaran a todos en casa Y aquí también ¡Docheto! ¿Qué tal cerramos esta noche? No, pues con Dayana Que ya desde la primera vez que apareció aquí en el escenario Tengo Talento Demostró una voz muy grande para la corta edad que tiene ella Una gran artista, Dayana Una gran cantante, una gran voz La presencia Toda la cosa En Galanas Este concurso, en Galanas esta temporada En Galanas este escenario Muchas gracias Te emocionó esta chiquita ¿Te acuerdas de lo que viste ahí Pepe? Cuando estaba chiquita y que vino aquí y por primera vez a Tengo Talento Me emocionó verla y en ese momento pues obvio me acordé, que padre, ¿no? Este, como va evolucionando, ¿no? Este, la gente y ella como ha crecido como artista y todos los sueños que ha vivido y lo que es el enfoque, ¿no? Y las ganas de hacer algo Es un buen ejemplo Gracias Me da gusto De verdad, de verdad Son de esos momentos en que uno reflexiona y dices Qué bueno que trabajo en un show como este Que puede motivar a los jóvenes a crecer y a dar lo mejor de sí mismos y a dar todo Eso me hace sentirme muy bien con Tengo Talento, Mucho Talento Muchas gracias Ana Bárbara, te vi de pie emocionada Lo que pasa es que Dayana tiene una peculiaridad Tú oyes una canción en la radio, en la voz de Dayana Oyes su voz, oyes una canción y ya sabes que es ella Así es Te recuerda a las grandes ídolos de antes, la Tariakuri, esas que son mis maestras, las que yo escuchaba Claro, son de la época de Pepe Garza, pero yo, yo las escuchaba cuando era niña Tú eres una intérprete de música mexicana, muy auténtica, que puedes llegar muy lejos Como dice Pepe, si te sigues enfocando Claro, muy bonita muchacha, además me recuerdas como a Marlene, pero más joven y con talento No, no es cierto mi amor, no le hagas caso a tu patrón, es tu patrón Está bien Pepe, si yo soy tu terapia porque todos tenemos problemas en casa Cuando tú quieras Cuando tú quieras Gracias, gracias, gracias Gracias a ti ¡Oh! ¡Adiós! 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 La verdad es que yo quiero mucho a mi jefe y lo respeto, lo respeto ¡Córtenle los hilos a Don Cheto! ¡Ya, ya, ya, Don Cheto! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Ah! Como tonto, pareces Antes de escuchar el comentario de Luis Coronel, ¿qué te gustaría a ti decirle a él? ¿Qué te ha enseñado? Te amo ¡Aquí que aclare! ¿Qué te ha enseñado que nos ha enseñado a nosotras? A ver, ¿qué te ha enseñado? No, así no, su humildad, su respeto para la gente, es como es arriba del escenario, como domina el escenario en sus conciertos, es como es con sus fanáticas, it's just amazing. ¿Vas a ir a verlo ahorita? Sí, Rose C, Left Orchestra, C507. ¿Qué tal? Ahora sí Luis, adelante por favor. Tú también eres un artista, lo haces muy bien, dominas el escenario, cerrás esta final con todo. Estoy sin palabras, Dayana, estoy sin palabras, eres una ganadora. Gracias. Indiscutiblemente de las finales con más talento. Aquí está la mamá y queremos saber qué piensa de todo lo que ha pasado contigo esta noche. Adelante Coqueta, por favor. Gracias, chicos. Señora, me sorprende su hija que a su corta edad ha trabajado tanto por estar aquí. Dayana tiene un amor muy grande por la música y... Mi hija, estoy muy orgullosa de lo que acabas de hacer en el escenario y... Ya sabes, mami, que... Tú para mí siempre vas a ser mi artista. Te amo, bebé. I love you too, mom. Ay, soy un besito. ¿Qué le dices? Es que... Muchas gracias, mom. And I love you too, and thank you... Por siempre estar a mi lado, en las buenas y en las malas. Y... Te amo. Aplausos. 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 Aplausos.